Están aquí con su amiga Sara Pelucas Hola amigos, que bueno que viní Les voy a enseñar unas cositas que compré en la Goodwill el otro día Me acabo de hacer un tratamiento de sábila en el cabello Por eso lo traigo recogido Les voy a dejar el link aquí abajito de este video Para si ustedes quieren hacerse este tratamiento Nada más háganle clic ahí para que vean que fácil es Y ya saben que tan buena es la sábila para el cabello, para la piel, para todas cosas Vamos a empezar primeramente con estos binoculares Estaban por $9.99 y yo los compré Yo pagué solamente $8 con el cupón de descuento Y estos los compré para cuando vaya por ahí O para espiar a la gente No, no se crean, para espiar a la gente no Si se crean, no se crean No, la verdad es que los compré porque Ya viene el clima fresco Y a mí me encanta salirme a caminar por las montañas Entonces me gusta Siempre he pensado que sería suave tener unos binoculares Para poder ver lejos Y quizás ver algún animal salvaje o no sé, ¿verdad? Pero bueno, estos binoculares solamente $8 dólares Estas zapatillas que solamente me costaron $7.99 Se me hacen muy bonitas Aquí está el precio Creo que se alcanza a ver un poquito Pero miren qué bonitas están Son de Steve Madden Entonces, si alguien de ustedes conoce a Steve Madden Díganle que yo tengo sus zapatillas Aparte aquí tengo las otras cosas que compré Como pueden ver Es bastante Es bastante ropa Bolsos Bueno, compré este Que tengo planes de revenderlo Es como un bolso Para cargar una laptop Una computadora Yo solamente pagué Estaba por $9.99 Pero de nuevo con el cupón Se descuenta en el 20% Entonces solamente pagué $8 Y este lo planeo vender por unos $30 o $35 dólares ¿Por qué? Porque la verdad pues Está muy grande para mí Yo no lo voy a utilizar Casi que apoyó a mí misma aquí adentro Estos pantalones Para ejercitar Pero estos pagué $4 dólares Esta camita Para ejercitar también Pagué $4 dólares también Dice Old Navy Esta blusa Para ejercitar De Victoria's Secret Esta costó $5.99 Menos el 20% Entonces $4.80 Este vestido Me encantó Y Aquí donde yo vivo Hay un día Que ponen una etiqueta Que Todo lo que te encuentres Que tenga Esa etiqueta De ese color Te lo van a dar A solamente $1 dólares Entonces Este vestidito Que me lo voy a poner Con unas botas Para parecer vaquera Solamente me costó $1 dólares Estaba marcado A $9.99 Pero yo pagué $1 dólares Le voy a pedir A mi hermano Un caballo Para irme a pasear Este vestido negro Miren la parte de atrás El zipper me encantó Y me encanta también Que la parte de enfrente Es como Tiene como muchos plieguesitos Como linecitas Y estoy que me muero Por ponérmelo Pero obvio que voy a tener Que lavar todo esto primero Algunas cosas Ya las lavé Como no sé Si ya me han visto Esta falda Para ejercitar Fíjense De la marca Nike Solamente pagué $4 dólares Aquí hay otra De la marca Nike También $4 dólares Y Esta falda $4 dólares Me encontré Tres pares De sandalias Estas Son como Un color Cafecito Estaban Por $0.99 Pero con el 20% De descuento Las agarré Por ¿Qué? Como $0.89 No $0.79 $0.79 Aquí hay Otro par Los tres pares Son de Old Navy También $0.79 Y estas Igual $0.79 Las busqué En línea Y estas Te cuestan Regularmente $5 dólares Amigos Muchas gracias Por verme Espero que les haya gustado Este video Cuando vaya a la Google De nuevo Les voy a enseñar Que otras cosas Me encuentro Para que ustedes También se animen Y que La verdad Hay alguna gente Que le da vergüenza Pero Porque No les debe Dar vergüenza O sea Son cosas Sí Algunas están usadas Las sandalias Esas Se ve que están nuevas Entonces ¿Qué importa? Si alguien más Ya lo utilizó Te estás ahorrando Dinero Y aparte Estás agarrando Cosas A muy buen precio No olviden Suscribirse Darle un dedito Para arriba A los videos Vayan a ver Mis otros videos Y Hasta la próxima Amigos